Hola, ¿cómo están? Daniel Spatz, acá desde California, siempre Daniel Spatz Interviews, acompañándolos desde el 24 de abril del 2020, cuando iniciamos esta aventura de entrevistas y ya llega, estamos cerca de la 400, 400 Interviews, y vamos, vamos ahí, vamos en camino. Es una meta, en un momento una meta fue hacer 100, después 200, 300, y ahora vamos por la 400, siempre con calidad y diversidad, pronto van a venir entrevistas de hockey, gracias José, un abrazo a Colombia, Pepe Lorca, Higueras Tenis, Alejo Aramburú, ahí te voy a recibir José, porque queremos aprovechar de inmediato, señor José Higueras, que nos visita por segunda vez, por fuerza, un gran abrazo, dice mi cliente, José, mándame si quieres tú el request, se ve que apretaste un botoncito equivocado, yo estoy ya acá live, y José Higueras, que fue top 6 del mundo en los años 80, semifinalista dos veces de Roland Garros, y ganó, bueno, muchísimo, jugó como 600 partidos, y bueno, una leyenda del tenis, ¿ok? coach, entrenó a Currier, a Sampras, a Chang, cuando ganaron el French Open, a Roger Federer, imagínense, Turshunov, y muchos otros jugadores, Tom Martin, Guillermo Coria, director de la USDA, del Departamento de Coaching de Elite, y gran hacedor de toda esta gran camada de jugadores americanos que vemos ahora, tenis chiles oficial, un abrazo y felicitaciones por el éxito en la Copa Davis, voy a volver a insistir con José, ahí, José, te mandé una invitación nuevamente, tú tienes que aceptar, todos los amigos que se van incorporando, muchas gracias, ahí nos ven de distintos países, ahí está, señor Higueras. Hola, buenos días, buenas tardes. ¿Cómo le va, señor Higueras? ¿Cómo estás, José? Gracias, ¿eh? por aceptar una segunda parte tipo Netflix. Gracias por la invitación. No, José, es un placer. Bueno, hablamos en enero, ¿qué fue de ti todo este año? ¿Qué has estado haciendo estos ocho o nueve meses? He estado haciendo poco, o sea, mi relación con la USDA acabó a final del año pasado, y estoy, no me estoy haciendo más joven tampoco, o sea que he estado pasando bastante tiempo aquí en Idaho, que es donde vivo, y nada, Ida U.S. Open, todavía sigo estando conectado con el mundo del tenis, pero quizás esperando un poco si me sale algo que realmente me motive para salir de casa, que en este momento tiene que ser bien interesante. Cuéntanos tu casa, ¿dónde estás? ¿Estás en el medio del campo? ¿Es un farm? ¿Cómo es? Sí, bueno, es en Idaho, en el sur de Idaho, y es muy pequeño, es un pueblito pequeño, muy tranquilo, muchas caminatas, me gustan mucho los caballos, o sea, también hay algunas canchas de tenis, o sea, que hay de todo un poco, pero muy tranquilo, eso es lo que siempre estoy buscando. ¿Y por qué Idaho? Bueno, siempre me gustó el campo, desde que era muy pequeño, y la naturaleza, y siempre lo he hecho, pero en menor medida, entonces, a medida que me esté haciendo un poco más mayor y tengo más tiempo, pues tomamos la decisión con mi señora, que a ella también le encanta, de venir y estar el máximo tiempo posible en la naturaleza, ¿no? O sea, me gusta pescar, me gusta caminar, me gusta montar a caballo, me gusta todo lo que sea árboles y animales, y esto nos encanta. Qué lindo. ¿Hijos? ¿Tienes tu familia? ¿Se amplió? Sí, tengo dos hijos, tengo dos hijos, acabo de hacer abuelo hace un mes. ¡Uh! ¡Felicitaciones! Gracias, o sea, que bien. ¿Qué es? ¿Varón o mujer? Una niña, una niña, se llama Celine, y bien contentos, o sea, la vida nos está tratando bien, gracias a Dios. Bueno, ¿y una sola nieta? De momento sí, pero estamos trabajando en que vengan algunos más. Mejor que están trabajando. Claro, y cuéntame, obviamente, tengo que preguntarte, porque me gusta, ¿te gustaría que jugaran tenis a alto nivel? No me refiero al tenis social, ¿o no? Sí, o sea, me gustaría que hiciesen lo que les gustaría hacer. O sea, he visto demasiados casos en los cuales los niños o las niñas realmente no les gustaba jugar, pero se han visto en situaciones forzadas para jugar. Entonces, creo que cada persona tiene su camino y lo más importante es apoyar a esa persona en el camino que deciden que quieren seguir, ¿no? Pero si les gustase jugar al tenis y tuviesen la pasión que es necesaria, obviamente a mí no me importaría nada. ¿Les enseñarías tú o pondrías una persona que dé tu confianza? Bueno, depende, o sea, depende de la relación, depende de cómo tomasen la instrucción. De la otra forma funcionaría bien. Si lo pusiese con alguien que no fuese yo, pues obviamente estaría en comunicación con esa persona y tratar de que la niña o el niño pues aprendan a jugar lo mejor posible. ¿Y qué perfil buscarías de formador? ¿Qué cualidades tendría que tener una persona que ha formado campeones necesariamente o no? Bueno, no necesariamente. Creo que hay dos cosas diferentes. Una, al menos es como yo lo veo. Una cosa es ser profesor y otra cosa es ser coach. Y tú puedes ser coach y profesor a la misma vez. Por otro lado, puedes ser muy buen coach y no muy buen profesor o muy buen profesor y no muy buen coach. Entonces, las dos cosas son importantísimas para el desarrollo del jugador. Entonces, para mí yo trataría al principio de encontrar un buen profesor. Un profesor que realmente tenga esa pasión con los niños y que los niños estuvieran contentos siempre de ir a tomar una clase o a jugar con otros niños a este programa. Esa sería mi primera intención con un niñito o una niñita joven. Qué bueno, qué lindo. Bueno, ojalá que sean felices, como dices. ¿Cómo transcurre un día tuyo? Dijiste que te gusta caminar, que te gustan los caballos. ¿Ves tenis? ¿Te gusta ver partidos de antes, solamente de ahora? ¿Ves poco tenis? ¿Te gusta leer? ¿Qué te gusta hacer? Bueno, tengo una buena mixtura de todo. O sea, tengo muchas cosas que hacer. Como digo, caminar, caminamos con mi señora todos los días o vamos a montar a caballo otros días o voy a pescar otro día. Tenis miro siempre. O sea, del tenis estoy bastante bien informado porque me encanta el tenis y me va a encantar hasta que esté en este mundo. O sea, que también tengo un par de clubes aquí muy pequeñitos con un par de canchas de tenis cubiertas y también de vez en cuando voy pego cuatro pelotazos. Y en fin, es una buena mixtura de todo. Como digo, hay muchas cosas que hacer si te gusta este tipo de geografía. Tú sabes que te mandaba muchos saludos Alberto Dalmagro, un gran profesor argentino que está en Paraguay, que dice que te fue a ver a Paraguay en un curso, en el año 95 creo que fuiste a Asunción. Exactamente. Mira cómo se acordaba. Dice que eres, bueno, un maestro, ¿no? Bueno, en su mente. No, pero bueno, en los años no. En esa época era la época de Pitt, ¿no? De Pitt, de los 90. Que fue extraordinaria, José. Esa, ¿no? Esa época 80, 90, 70. Sí, una muy buena camada de jugadores con Pitt, y Chang, y Kurger, y Agassi, y también David Whitton, que también era muy bueno. O sea, había un montón de jugadores. Muy buena camada de chicos en aquella época. Fantástico. Bueno, después nos vas a hablar de tu trabajo en la USTA, con toda esta nueva camada de jugadores. Vamos a hablar del presente. ¿Qué tenis vimos? Me gusta hablar del presente. ¿Qué tenis viste en el US Open? En el último. Bueno, un tenis tremendo, sinceramente. Desde el año pasado que no había ido a un torneo vivo, fui a Indian Wells un poco, pero no mire mucho. Pero realmente me sorprendió muy positivamente, o sea, la calidad de los chicos jóvenes y sobre todo la calidad del jugador medio. O sea, ahora no hay jugadores, no hay rondas fáciles en general. O sea, ahora los jugadores buenos tienen que jugar a un nivel muy, muy aceptable en las primeras rondas para seguir jugando. Y esto antes, pues obviamente era un poco diferente. Antes, al menos en mi época, si estaban entre los diez primeros o por ahí, los primeros dos partidos eran partidos de entrenamiento, básicamente. O sea, no había... Ah, ¿sí? ¿Era tanta la diferencia, José? Sí, había bastante. Te podías tocar algún sorteo un poquito más duro, pero en un porcentaje bastante alto eran partidos realmente muy asequibles. O sea, y ahora pues todo el mundo saca bien, todo el mundo le pega durísimo a la pelota y, como digo, la media del jugador es mucho mejor. Por ejemplo, un 80 de tu época no le ganaba un top ten. Muy rara vez. O sea, en aquella época las sorpresas eran mucho más de vez en cuando. Pero ahora, como digo, ahora cada vez se está aprendiendo un poquito más al golf, yo creo, donde hay más jugadores con posibilidades de ganar cada vez que juegan. Y más jugadores con posibilidades de ganar torneos también. ¿El tenis femenino ha evolucionado o no? Sí, totalmente. Yo creo que está definitivamente en la dirección acertada para mí. A mí, menos de la forma que yo veo el tenis, el tenis se juega en diferentes partes de la cancha. Entonces, en el tenis femenino todavía se juega un muy alto porcentaje, se juega desde atrás y la mayoría de jugadoras juegan muy parecido. O sea, te pongo un ejemplo. Y es interesante para ti y para los profesores que trabajan con niños jóvenes o niños jóvenes. Entonces, todo el mundo quiere pegarle durísimo a la pelota, pero nos acordamos de Ashley Barty. Ashley Barty, que era muy buena jugadora de tenis. Entonces, o sea, que el tenis se puede jugar de diferentes formas. Creo que en el tenis femenino no se hacen suficientes dejadas. El revés cortado no se utiliza suficiente porque carece un poco de la habilidad. No han practicado lo suficiente para conocer los tiros. Pero son lo mismo con la red. O sea, la red es una forma de presión como otra cualquiera. Entonces, pero a medida que vas viendo el tenis femenino, vas viendo que hay más y más jugadoras. Por ejemplo, una chiquita muy joven, bueno, muchas, ¿no? Hay, pero una que yo conozco bien, que es Coco Goff, por ejemplo. Bueno, yo la vi jugar en US Open y de vez en cuando se tiraba un saque red. Y de vez en cuando se tiraba una alejada. Quizás no con la calidad todavía, pero tiene 18 años. Entonces, para mí esa es la meta de cualquier jugador joven. Es tratar de perfeccionar diferentes partes de la cancha. Y creo que el tenis femenino todavía puede avanzar en ese sentido. Si yo estoy ahí contigo y me dices, haces un dibujo de una cancha y me dices, ¿cuáles son las partes de la cancha que tenemos que entrenar? ¿Cómo las divides tú? Porque viste que hay muchos sistemas. ¿Cuál es el tuyo? Bueno, en general, para mí depende un poco del jugador. Como yo lo veo, o sea, hay una parte de la cancha que es donde estás bien profundo, que puede ser a 6-7 pies, que es una posición más defensiva. Cada jugador tiene su neutral. Depende del timing que tengas, depende de cómo ves la pelota venir, etcétera, etcétera. El sentimiento que tienes para jugar. Entonces, es difícil de catalogar a todo el mundo. Bueno, este juega, el neutral de Federer, bueno, es diferente que el neutral de Rafa, por ejemplo. O sea, los neutrales son un poquito, Agassi, por ejemplo, el neutral de Rafa, casi siempre estar bien metido dentro de la cancha. Y después, a medida que, cuando empecé a trabajar con Brad Gilbert, fue cuando empezó a ajustar un poco más. Y creo que fue una, que mejoró muchísimo. Entonces, pero yo como lo veo, esta es una posición neutral que te permite ser ofensivo y defenderte. Esta es una posición defensiva, que es más atrás, cuando tiras un tiro bien flojo y te estás empezando a defender. Pero lo que es interesante ahora es que la gente defiende, toda la defensa y todos los ataques son con diagonales. O sea, desde el punto neutral que tienen, son diagonales. No esperan para contrarrestar o para defender ya muy, muy lejos. Sino que cada vez están mirando para ser más ofensivos siempre que pueden. Para mí, el sitio más difícil para jugar al tenis posiblemente es entre la línea de sac y la línea de fondo. Es donde realmente tienes que ajustar mejor los pies, tienes que tener, ajustar los swings, etcétera, etcétera. Esto me lo dijo a mí Pancho Segura, que era uno de mis ídolos, que era un maestro y era un estratega increíble. Y, en fin, de eso lo aprendí de él. Y es verdad, ese sitio ves que hay gente que donde se atrapan más realmente es entre esa zona. ¿Y cómo deberíamos entrenar en esa zona? Bueno, o sea, el tenis, bajo mi punto de vista, al menos se juega con un tiro de antelación. Uno o dos tiros de antelación. Quiere decir que cuando yo le pego a la pelota, tengo que saber el efecto que mi pelota va a hacer en el contrario. Entonces, si yo, por ejemplo, estoy en una posición neutral y tiro un tiro bien bueno, que voy a poner a mi contrario en apuros y me quedo en el mismo sitio. Aunque me llegue la pelota corta, la distancia es muy larga. Para llegar a la pelota esa es ser efectivo. Entonces, los pasos ahí ya se confunden. Mientras que si yo leo el tiro correctamente y tomo la posición correcta, no quiere decir que al 100% me va a llegar esa pelota. Pero si me llega, estoy en una posición idónea para ser ofensivo. Y si no me llega, pues vuelvo otra vez a seguir jugando. Entonces, para mí es importantísimo, una vez más, los jugadores buenos todos juegan con un tiro de antelación. Uno o dos tiros de antelación. Y eso también depende un poco cómo sientas el juego. O sea, todo el mundo no lo siente igual. Un ejemplo increíble de esto es Alcadás. Con lo joven que es, la sensación que tiene cada vez que tira un tiro. Y por eso puede ir a la red bastante más que la mayoría de jugadores de su edad. Y puede hacer más cosas que la mayoría de jugadores de su edad. Creo que esa es la razón. Porque normalmente él sabe exactamente lo que hace la pelota que tira al otro lado. No sé si me lo estoy explicando bien. Fantástico. Y después supongo que la otra zona sería para ir a la red, ¿verdad? Exactamente. Entonces, que es toda una escalera. O sea, es toda una escalera. O sea, tú, si para ser agresivo e ir a la red, te saltas un peldaño de la escalera, normalmente te caes. O sea, que desde una posición defensiva y tiras un tiro bien bueno y te permite ser ofensivo o neutral, son pasos que vas dando hasta que llegas a la red. Y entonces esto viene normalmente con la lectura de los tiros, del tiro que tú estás tirando. Y lo que te llega después desde el otro lado. Tú jugaste con Borg, con Conor, con Vilas, con Lendel, con todos esos grandes. ¿Quién dirías, y muchos más, Janik Noah, quién dirías que era un adelantado de esa época? Que ahora podría, le pones el elemento de ahora, lo traes en el túnel del tiempo, le das el físico. Daniel, esos o ese jugador ahora estaría top 3 del mundo. O sea, para mí, un jugador que yo lo pongo entre los primeros 3 que yo he visto en mi vida, como yo entiendo el tenis, era McEnroe. O sea, McEnroe estaba siempre un paso o dos delante tuyo. O sea, era un agobio tremendo. Y si lo comparamos un poco con el tenis de hoy, obviamente Federer. Federer juega siempre tratando de sacar tiempo siempre. Pero McEnroe, para mí, era un fenómeno. Era un fenómeno con cómo sentía el tiempo, cómo sentía sus tiros. Y como digo, era una pesadilla. O sea, yo me acuerdo verlo jugar con Lendel en el Masters en Nueva York, en el Madison Square Garden. Y Lendel tirando una bomba de primer saque. Y él haciendo un impacto bueno. Y ir a la red después de ese impacto. Con un primer saque. O sea, una vez más, la sensación que tenía del juego era increíble. Y Agassi, mucha gente, bueno, mucha gente, algunas personas que entrevisté decían que fue un antes y después, en cuanto al estilo, tomar la bola temprano. Yo siempre lo comparé una versión más moderna de Jimmy Connors. ¿Está bien o, Daniel, no? No, está bien. Como he dicho antes, creo que cuando él, hubo un momento que realmente jugar con él, contra él no era tan difícil. Tenías que aguantar el primero o segundo tiro. Porque se plantaba en la línea de fondo y de ahí no se movía. Entonces había muchos boteprontos y muchos tiros de porcentaje bajo. Cuando él empezó a trabajar con... Ahí, José, se fue el volumen. Sí, perdón. Cuando él empezó a trabajar con Brad Dilber, entonces empezó a ser más flexible con los tiros que llegaban del otro lado. Entonces se salía mejor, se quedaban los puntos mejor. Y para mí fue mucho mejor jugador de tenis. Pero creo que sí. O sea, Connors ajustaba un poco más. Y Agassi, en su época, antes de realmente ser tan bueno, tan bueno como fue, pues era un jugador que cometía bastantes errores por un poco la falta de adaptación al bote de la pelota. Yo lo que veo, observo en los entrenamientos que a veces el escudo dice toma la bola temprano, hit the ball on the rise, hit the ball on the rise. Y los niños hacen eso, pegan bote prontos. Y la pelota sale toda regalada para el rival. Eso es un tema difícil de entrenar, ¿no, José? O sea, encontrar el balance de tomar la bola temprano, pero no curarte. Bueno, yo con los... O sea, el bote pronto se entiende que es un tiro de un porcentaje bajo. Porque donde está la pelota y lo alta que está la red no puede ser muy agresivo. Entonces, para mí son tiros que los utilizas cuando no te queda más remedio. Entonces, yo lo que le digo siempre a los jugadores en inglés, lo decías, lo digo siempre, es hit the ball on the rise, but you gotta let it rise. Y cuando tienes tiempo de dejarla que suba, si decides tomar la de bote pronto, obviamente, no estás dejando que la pelota suba. Entonces, es un poco complicado y creo que va bastante con el sentimiento del jugador y después ir guiándolo. Creo que, como he dicho antes, cada jugador es diferente. Cada jugador ve la pelota venir diferente. Y creo que es... Vamos, yo personalmente he trabajado con muchos jugadores con estilos diferentes. Había gente que le pegaba antes a la pelota, había gente que la dejaba llegar un poquito más. Pero tienes que maximizar ese sentido de sacar tiempo siempre que puedes. Ahí preguntan de Chile, de Marcelo Ríos, porque el bote pronto dice que Marcelo... ¿Qué opinabas de él? Hombre, bueno, Marcelo tenía una de las mejores manos que yo he visto para jugar al tenis. Pero, ¿cómo le vas a enseñar a alguien a jugar como Marcelo Ríos? Solamente había un Marcelo Ríos, solamente había un Máquenos, solamente había... Por eso digo, es importante ver la cualidad del jugador y maximizar la cualidad que el jugador tiene. Y las cualidades son diferentes. No quiere decir que sean más efectivos o menos, pero son diferentes. O sea, que pueden llegar arriba, pero obviamente sin jugar igual, porque cada uno siente un juego diferente. Lo que se ve ahora es que hay mucho contraataque, ¿no? O sea, desde afuera, posiciones retrasadas pegan duro, ¿no? Como que entrenan... O sea, eso... En tu época era más el globo, más el slice flotante, ¿no, José? Era más juego posicionado. Ahora, con la tecnología que hay y los atletas, cada vez la gente está mejor preparada. Entonces, por ejemplo, antes se decía, bueno, no, cuando te apuran a una esquina cruzado. Bueno, ahora apuras a alguien a una esquina y si llega con buen apoyo, te tira un sablazo recto. Entonces, esas son las cosas que están cambiando. Pero el tenis de posición, antes se jugaba más porque el juego era más lento. Pero todavía cabe jugar el juego de posición cuando te ayuda. Pero, como digo, con la tecnología, los jugadores son mucho más ofensivos de diferentes posiciones que antes no existían. Y eso hay que trabajarlo, ¿no, José? ¿De qué edad recomiendas que ya hagamos ese tipo de ejercicio con los niños? Hombre, el tenis es un deporte de movimiento y de balance. O sea, entonces, cuanto más movimiento hay y más apoyos puedas encontrar con ese movimiento, más oportunidad tienes de ser agresivo o hacer lo que quieras con la pelota. O sea, entonces, por ejemplo, cuando vemos a Carlos, a Carás, por ejemplo, y la gente dice, hostia, es increíble lo bien que juega ese chico. Bueno, yo cuento una pequeña historia. Nosotros teníamos un... Nosotros, cuando yo trabajaba con la oficina americana, mandábamos a Sudamérica en febrero un grupito de juniors todos los años. O sea, había un entrenador nuestro y me vino y me dijo, oye, José, he visto a Juan Carlos Ferrero trabajando con un chico de 14 años. Y, oye, pasan cuatro horas al día, oye, y corriendo y pegándole durísimo. Lo que quiero decir con esto es que no sale porque sale. O sea, sale porque hay un trabajo detrás. Cuanto más pones al jugador en situaciones así, más conoces la situación, más confianza tiene cuando tiene que ejecutar esos tiros, pero es cuestión de repeticiones y de seguir guiándolos, ayudándolos en términos de los apoyos, etcétera, etcétera. ¡Fantástico! Yo te comentaba en privado que muchos exjugadores comentaban que lo más normal es ganar jugando no muy bien, que ahí te haces campeón. Y me decían muchos, varios entrenadores, que Nadal es la mejor versión de eso, de saber ganar jugando... Bueno, dicen jugando mal, pero yo siempre digo mal. No, eso es algo que los que hemos estado en el mundo del tenis, estamos en el mundo del tenis, es una cosa que se dice muy a menudo. Cuando todo va bien, es fácil. Cuando tú te pones a jugar, te levantas por la mañana, la pelota parece una pelota de básquetbol, la cancha parece un estadio de fútbol, o sea, todo es fácil. Pero los jugadores buenos, los buenos y en diferentes medidas, tienen la habilidad, una vez más, de jugar, de ganar sin jugar bien. Y sin jugar bien no quiere decir, una vez más, Rafa cuando juega mal le gana al 80% de los jugadores todavía. Pero eso es algo que es importante, es importante, pero él te lo dice eso. Cuando Rafa a veces juega y gana un partido, me dice, sí, sí, he ganado, pero tengo que... mañana tengo que entrenar y tengo que mejorar esto, porque él sabe que si juega así el día siguiente, si juega algún tipo que juega un poco mejor, posiblemente no sale. Pero eso es algo que es una buena lección para los niños también. O sea, cuando estás compitiendo, lo importante es competir. Competir. Competir no quiere decir sentirse bien todos los días. Y si le tuviéramos, ahí está, si le tuviéramos que explicar a los muchachos, a los alumnos, ¿qué es competir? ¿Qué le tendríamos que decir? Bueno, es un poco... Yo tengo una teoría y es que el jugador o las personas en general podemos hacer más de lo que pensamos que podemos hacer. Entonces... Yo estoy trabajando con alguien y lo estoy apretando bastante físicamente, pero al mismo tiempo le estoy pidiendo no solamente que trabaje físicamente, sino que esté metido mentalmente y que trate de ejecutar los tiros. Hay un momento en el que el jugador dice no puedo más. No, yo sé que puede más. A lo mejor no puede dos horas más, pero puede otras diez pelotas más. Y esas son las que realmente te hacen mejorar. Cuando estás haciendo físico lo mismo. Oye, no puedo más. O sea, si haces una repetición más, esas son las que realmente te mejoran. Porque todo el mundo llega hasta que está cansado. O todo el mundo juega cuando juega bien. Pero ¿qué hace cuando estás cansado? ¿Qué hace cuando no juegas bien? Bueno, pues si no juegas bien, ¿qué hace? Me acuerdo con Rafa en el IOSO que hizo un comentario. Cuando el primer partido que jugó, que perdió... El primero, el segundo partido que perdió, el primer ser bien fácil. Y dice, no, lo único que me preocupaba era meter la pelota adentro. O sea, no estaba... Y correr y tratar de que las sensaciones me empezasen a venir. O sea, no era bueno. He perdido 6-1, voy a seguir jugando lo mismo, tirando a las líneas y sin tener ese sentido. O sea, que... El tener es un deporte de problemas continuos. Y para mí, lo importante es saber qué puedes hacer más de lo que realmente te crees que puedes hacer. Y de toda la lista grande de jugadores que has entrenado, que mencioné antes, Federer, Zampras, Currier, Chang, Tursunov, Coria, Ginepri, etcétera, etcétera. ¿Eso se hablaba? ¿Se habla con un jugador de eso? ¿O no se habla de qué pasa si estás jugando mal? Oh, totalmente. O sea, cuando el jugador se siente bien, cuando el jugador se siente bien y juega bien, es muy fácil ser coach. O sea, el challenge viene cuando el jugador está en un mal momento o está jugando mal. Es cuando realmente el coaching es importante. Y yo creo que ese coaching, al menos bajo mi punto de vista, pasa mucho afuera de la cancha. Pasa mucho en comidas, en cenas, cuando no hay esa tensión de jugar bien o de hacer lo que está haciendo bien. Y yo creo que cuanto... Es una cosa que a mí me sorprende un poco hoy en día. Quizá está cambiando un poquito, pero los niños en general no hablan de tenis lo suficiente, los niños jóvenes. O sea, nosotros en nuestra época era lo que hacíamos y no había tecnología. Entonces, tenías que... Aprendías mirando y aprendías hablando. Entonces, esas combinaciones, creo que a edades tempranas, son importantes. O sea, yo, por ejemplo, estaba mucho más satisfecho con un jugador cuando ganaba un partido jugando mal que cuando ganaba un partido 6-2-6-2 jugando increíble. ¿Por qué? Porque creo que aprendía de esos partidos bastante más que aprendía cuando ganaba. Incluso cuando ganaba, si salían de la cancha y no habían jugado bien, pero habían ganado bien fácil, o sea, no les dejaba salir con eso. Le decían, no, 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 porque el tío es bien malo. ¿Entiendes o no? Pero realmente has jugado un partido de una C. O sea, que es un poco la psicología del entrenador, ¿no? O sea, saber dónde está el jugador y cuándo aprocharle y hablarle. Yo escuché una vez a Harry Hoffman, que en paz descanse, que decía, un campeón es un campeón porque siempre, los campeones siempre encuentran la manera de ganar. Totalmente, totalmente. O sea, y eso no quiere decir que ganen siempre, porque siempre no ganas, pero lo que los campeones hacen es que se dan la máxima posibilidad que existe en ese momento de ganar el partido. Y esto realmente es lo único que está en tu poder, no hay nada más en tu poder. O sea, tú puedes hacer todo perfectamente, pero tienes a un jugador delante que lo hace mejor que tú ese día. Puedes tirar un tiro buenísimo, pero el tipo te saca un tiro mejor o te tira cuatro a ese seguido o lo que sea. O sea, pero los campeones, yo por los que he estado alrededor al menos, siempre se dan la chance, la máxima chance de ganar. Y esto viene con la cuestión mental, con estar preparados, etcétera, etcétera. Ganar un gran islam, un gran islam, ¿le da al jugador la categoría de gran campeón o todavía no? Bueno, yo creo que ganar un gran islam, cualquiera que gara un gran islam para mí es campeón. Hay diferentes niveles de campeones y a veces se dan las circunstancias de que ese año, ese día, esas dos semanas, las estrellas se alinean y un jugador que a lo mejor no gana nunca un gran islam más, lo gana ese año. Pero por otro lado, bajo ningún motivo, yo le quitaría mérito a un jugador que haga un gran islam. Perfecto. Porque viste, algunos que es one hit wonder, ¿no? Como pasó con Chank, pasó con, bueno, últimamente Del Potro, Tim, Medvedev, todavía son los que tienen uno. Ahora Alcaraz, ¿te parece que Alcaraz está para, bueno, no futurología porque no se trata de saber, pero ¿10 Grand Slams o más? Bueno, esto lo sabremos en 10 años seguramente. A mí no me gusta predecir mucho. Lo que sí que diría es que tiene los ingredientes para ganar varios Grand Slams. ¿Cuántos? ¿Quién sabe? Porque quién sabe si a lo mejor el año que viene o dentro de dos años se sale un chico de la misma edad que él que hace lo que hace él y lo hace un poco mejor. O sea que tiene las armas y tiene, parece que mentalmente es un chico bien puesto también y tiene muy buen entorno. Entonces, si no se desvía por cualquier motivo, yo no veo la razón por la cual no pueda ganar más Slams. Pero al mismo tiempo, ganar un Grand Slam no es nada fácil. Y si ganas, a mí me hubiese encantado ganar un Grand Slam. No lo gane nunca. O sea que nunca voy a decir porque alguien gana solo un Grand Slam que lo voy a tirar para abajo. Definitivamente no. Tú fuiste 6 del mundo. Sí, por eso digo. Y también depende a veces dónde estás en tu época. O sea, por ejemplo, cuando estaba con Roger y Rafa y Novak y esta gente. ¿Quién va a ganar un Grand Slam cuando esos tres tipos están jugando? O sea, muy poca gente. Pero había jugadores con una calidad increíble. Pero tenían gente arriba que eran mejores. Entonces, a lo mejor si hubiesen nacido en otra época, pues tienes jugadores que sí te hubiesen ganado al menos uno o alguno más. Rafa fue o es el último gran especialista en una superficie porque también leo por ahí que ya no hay especialistas como en tu época. Bueno, hay menos. O sea, creo que el especialista es a un nivel más bajo. Y para mí la razón es que la velocidad de las canchas sea, como se dice en español, sea... ¿Igualado? Sí, exactamente. Entonces, a lo mejor París es más rápido que Wimbledon. Eso era impensable. Entonces, la gente... Por eso el tenis se automatizó un poco. O sea, que todo el mundo jugaba igual. O sea, que todo el mundo jugaba de atrás y todo el mundo jugaba igual. Porque la cancha te permitía. Si tú jugabas en cemento pero era muy lento, tampoco te... te remuneraba el ser más agresivo porque la cancha no te ayudaba. aunque fuese cemento. Entonces, para mí es la mayor diferencia. Es que ahora las superficies se han igualado mucho. Entonces, obviamente, los estilos de juego también se igualan más. Bueno, hace dos semanas... Bueno, en el último mes tuvimos dos retiros como fue el de Serena Williams y Roger Federer. A Roger lo entrenaste. Dinos, antes de contarnos algunas cositas de Roger que le va a encantar a la gente, ¿qué le dejan al tenis Serena y Roger? José. Bueno, inigualable. O sea, yo los comparo de diferente forma porque creo que la cuestión mediática es muy importante en el mundo donde vivimos hoy. Por ejemplo, uno de mis ídolos de siempre ha sido Rob Leiber. Rob Leiber con la situación mediática que tenemos ahora posiblemente hubiese tenido mucha más repercusión porque ganó el Grand Slam dos veces, etcétera, etcétera. Pero por otro lado creo que no solamente empiezo con Roger, no solamente por lo buen jugador y lo campeón que es, pero cómo lo ha llevado, cómo ha llevado su carrera. O sea, nunca un mal gesto, nunca una mala cara a alguien, nunca, o sea, y para mí eso es importante. Entonces, el legado que deja él no solamente es ser un gran campeón porque la gente lo quiere un montón pero lo quiere un montón por diferentes razones, no solamente porque es un jugador de tenis y para mí eso es importantísimo en la vida. Con lo que respecta a Serena, Serena obviamente cambió el tenis de las mujeres, o sea, el impacto que ha tenido no solamente a nivel tenístico pero en general con el tenis femenino ha sido increíble y además la longitud que ha tenido. Entonces, un poquito diferentes formas pero creo que los dos, o sea, son campeones que yo creo que tardaremos en verlos otra vez, uno además no solamente por la cuestión tenística pero sí cómo han llevado sus carreras que uno además yo soy un all-timer para mí es importante. ¿Por qué crees que te eligió en su momento Roger Federer para que fueras su coach? Pues no sé, bueno, lo de Roger es interesante porque Roger, se lo comentó el otro día, cuando él me llamó, él venía, salía de una mononucleosis y cuando tienes una mononucleosis y el otro día se lo comentaba y yo por cualquier motivo hice una entrevista con Tony Nadal para España con otra gente y les comentaba lo mismo, por cualquier motivo a mí siempre me han llamado jugadores que han estado abajo o han estado lesionados o sea, por ejemplo, pasé un año con Carlos Moya que tuvo una lesión de espalda bien fea, con Sergi Bruguera lo mismo con Guillermo Coria que no tuvo lesión pero estaba pobrecillo ahí abajo también entonces no sé por qué con Pete la segunda vez que sube con él lo mismo entonces no lo sé pero bueno con Roger cuando me llamó y tal y empezamos a trabajar pues él venía de la cuestión esa que traes como 18 meses en que tu cuerpo se regenere y actúe normalmente y entonces pues porque la gente me preguntaba oye José bueno a ti Roger te contrató para jugar en tierra ¿verdad? y le digo bueno si alguien me ofrece un trabajo para trabajar en tierra no lo aceptaría porque yo soy un coach de tenis no soy un coach de tierra perfecto entonces entonces y tengo confianza en las habilidades que tengo con respecto al juego de tenis entonces cuando empezamos pues empezamos a trabajar empezamos a trabajar y poco a poco el premio fue viniendo y trabajando y trabajando y realmente cuando empezaba a jugar a su nivel fue en el US Open o sea desde ahí desde ahí tenía torneos buenos o partidos buenos pero todavía unos bajones importantes para el nivel de él cuando llegamos al US Open ahí fue cuando realmente pues empezó pegó la subida y de ahí ya se quedó y esta fue más o menos la historia entonces otra cosa que dije con este comentario con Tony Nadal y es que yo he cometido dos errores en mi vida como entrenador cuando yo siempre he sido bien consciente de cuando se acaba el ciclo con el jugador entonces entonces nunca me he quedado con un jugador por tener un año más de trabajo o seis años más de trabajo o sea siempre he sido bien honesto con el jugador entonces cuando pero he cometido dos fallos uno fue dejar a Carlos Moya pero a Carlos con Carlos yo le dije que tenía un año solamente porque siempre trabajaba con la oficina americana independientemente y ese año no tenían jugadores y entonces le dije pero el año que viene hay dos chicos que juegan bien que voy a trabajar con ellos entonces el pacto era ese pero tuve una experiencia buenísima con Carlos y tuve una familia encantadora o sea y me supo mal y la otra fue con Roger porque Roger ganó y entonces fue cuando cuando la USDA me vino pues hacía seis meses que me estaban que me iban detrás para hacerme cargo del programa de desarrollo junto con Patrick McEnroe pero como yo conozco las federaciones y son hay política y por eso yo nunca he querido un trabajo fijo con la federación pero me aseguraron que íbamos a tener tiempo suficiente entonces por eso fue que tomé la decisión de dejar de trabajar con Roger que como digo los dos fallos que he cometido en mi carrera si lo volviese a hacer lo haría diferente qué decisión tú hablaste que tienes confianza como obviamente como coach y qué veías que le podías aportar a Roger que Roger no hacía bien porque yo cuando hablé con Roger y me preguntó bueno me dice José bueno tú qué crees de mi tenis y entonces yo de broma le digo no mucho y entonces le comenté yo creo que yo creo que él no jugaba la red suficiente creo que era un boleador bien bueno creo que a veces pasaba oportunidad ese era un tema que abordamos bastante después creo que en el revés sobre todo en superficies lentas cuando jugaba con cuando jugaba con Rafa o jugadores que le podían poner la pelota alta con peso yo pensaba que si quedaba un poco entre medio o sea ni llegaba a dominarla con los pies antes antes de que subiese del todo o no se salía suficiente para poder devolverla con peso otra vez y devolver la posición y al margen de esto esas fueron las dos cosas que yo le dije y fue lo que realmente y una cosa interesante en el US Open en el US Open empezaba a jugar los partidos más o menos las dos primeras vueltas no muy bien subiendo la red muy poco cinco seis siete veces semifinales y finales subió treinta y ocho y cuarenta y cinco veces a la red o sea lo que quiero decir con esto es que cuando trabajas con un jugador en algo es importante entender que las cosas no pasan al día siguiente ni pasan a la semana siguiente pasan cuando la ley natural les hace llega y pasan entonces tú a un jugador por ejemplo yo normalmente nunca le he dicho a un jugador oye tienes que hacer esto ¿por qué? porque yo como jugador no me gustaba que me dijesen que tenía que hacer esto me gustaba que me dijesen la información y entender la información entonces el jugador toma las decisiones en acorde a cómo se siente ese día jugando porque si tú le dices a un jugador oye no tienes que tratar cada vez que una pelota corta tienes que ir a la red pero la distancia no ves la pelota los clientes me tienen la distancia no es la idónea el timing no es el idóneo por ese día entonces lo que haces es perjudicar al jugador entonces una vez más porque yo me sacaba los pelos y decía oye hemos estado trabajando en que vaya más a la red y se ve a tener un partido a cinco sets puede ser pero además después a medida que el torneo fue entrando y acabó jugando y después cuando empezó a trabajar con Edbert esto se acentuó más todavía ¿entiendes? o sea pero eso más o menos todas las cosas que hablamos fantástico si hoy tuvieras que elegir uno de los chicos de estos de la nueva generación ¿no? estamos y a ese yo lo puedo ayudar yo sé que por mi forma mi coaching mi experiencia tus resultados sé que lo ayudaría ¿quién sería? bueno obviamente hay un montón hay bastante que te guste ¿no? a ti que te agrade a mí por ejemplo por ejemplo me gusta mucho a Félix a Lisiem ¿por qué? porque es muy buena atleta es un atletazo saca bien tiene buena derecha yo personalmente creo que puede jugar más físicamente o sea creo que con ese físico podría ir a la red bastante más el revés cortado está ahí pero no es un revés cortado con autoridad en fin yo tengo mis ideas de cómo trabajaría con él pero hay muchos jugadores o sea está Zapábalov un poco en la misma el mismo estilo tiene muy buenos tiros y eso pero no no lo veo bajo mi punto de vista lo organizado que me gustaría verlo cuando juega pero después tienes obviamente tienes a Zverev tienes a Carlos obviamente pero Carlos tiene muy buen maestro no creo que necesite a alguien perdón Sinner Sinner que está ahí en la puerta ¿qué le falta? Sinner le falta poco o sea le falta poco y creo que creo que creo que ha sido ha sido un acierto el 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 traer el traer a ¿cómo se llama? a Darren Cahiro que está trabajando con él hace unos meses si miramos al cine si lo vemos en el US Open por ejemplo mucho más agresivo o sea empieza a ir a la red más empieza a hacer más dejadas empieza a jugar más al tenis como 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 creo que él puede jugar y creo que eso es es lo que se haciende y creo que eso lo va a ir mejorando a medida que vaya jugando muy bien y y tres nombres que bueno uno uno ganó un gran slam que fue después te nombro a Sisypas y a Zverev que bueno lamentablemente se le estimó con Rafa ¿no? esos tres que están en los 26 ya digamos ya no son next gen ya van el camino veteranos pronto ¿se quedaron? o pueden o sea mira yo tengo una teoría la gente se queda cuando pierdes el interés de mejorar o sea la teoría que tengo es tú tú dejas de jugar al tenis por dos razones al menos porque el físico no te da más y no puedes y no puedes trabajar y no puedes hacer lo que tienes que hacer o pierdes la fuerza mental y el interés mental de jugar para mí esas son las dos razones que la gente deja de jugar a los 26 años es imposible yo no puedo decir que Sisypas por ejemplo no va no va a mejorar o sea va a mejorar si quiere mejorar y si hace realmente el trabajo que te da para mejorar ¿cuánto va a mejorar? no lo sabe nadie pero si Rafa a los 37 o 38 sigue mejorando una vez más para mí dejas de mejorar cuando no quieres jugar más o tu cuerpo ya no te deja jugar más entonces hay un jugador que yo creo que va a sorprender bastante que es Francis Tiafo y esto y hablaremos un poquito más de estos chicos ahora ahora venía el tema de Estados Unidos o sea o sea Tommy Paul lo mismo pero 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 además para mí o sea Titsipas ¿qué más me dijiste? Zverev Zverev y Medvedev y Medvedev o sea yo creo que esos jugadores o sea no tengo ninguna duda de que pueden mejorar pero si ellos quieren mejorar y están dispuestos a hacer lo que es necesario para seguir mejorando lo que quiere decir que el comprometimiento mental y físico es innegociable para los campeones que quieren seguir mejorando y por eso tú tienes a Rafa tienes a jugadores que están entre los medio 30 y más arriba que siguen ganando y siguen a un nivel increíble porque cada año siguen aportando algo que el aficionado normal no ve pero cuando juegas a ese nivel de competición un 1% es un montón y entonces ese es el detalle que los jugadores de ese calibre normalmente hacen ¿no? Y no mencionamos a Novak todo el mundo cree que Rafa puede un gran slam un Roland Garros más va a ser el héroe el superhéroe y lo va a ganar porque el físico le está pasando ¿no? la factura ¿tú crees que Novak va a estar ahí firme todavía con estos muchachos? ¿va a imponerse? ¿va a ganar un par más? Hombre el reto el reto que ha tenido él es importante con eso del COVID con la dificultad que ha tenido porque no ha podido jugar yo me imagino que no debe ser fácil llevar eso mentalmente si está sano que parece que está que está sano físicamente y quiere jugar no le veo ninguna razón para que para que no pueda seguir seguir jugando y seguir ganando pero una de más siempre depende de la predisposición del jugador con esas dos cosas que hemos hablado si el cuerpo te permite seguir haciendo lo que tienes que hacer y si tienes si tienes el deseo realmente de seguir mejorando o sea que a mí no tengo ninguna duda y para cerrar este capítulo actual pues lindo la actualidad las chicas ¿por qué hay tantas que consideras altibajos los cambian el número uno de pronto se retiran Barti cambia o saca también tuvo problemas emocionales ¿qué pasa con las con el tenis que ya no hay una estable serena una graf una celes quizá no sé quizá esto va a pasar menos a menudo o sea tener gente que domina el deporte tanto como estas jugadoras que tú has nombrado pero por otro lado yo creo una de más que un poco tiene que ver con la con la estandarización de cómo se juega una de más yo cuando veo jugar a Ashley Barti y no veo a nadie más pegar un revés cortado o tener esa sensación de que no realmente tengo que pegar la pelota lo más fuerte que puedo todo el tiempo sino que puedo tratar de buscar soluciones para que el contrario esté en situaciones que no le gusta entonces también eso es lo que falta un poquito todavía en el tenis femenino y creo que que va a llegar y creo que no muy tarde la jugadora que va a jugar con potencia pero al mismo tiempo con mejor sentimiento de cómo de cómo de cómo jugar al tenis y no solamente de tirar de tirar fuerte que es como juegan la mayoría esta chica de Tunisia ella es un poco diferente totalmente totalmente una de más va a llegar una jugadora como ella con un poco más de fuerza y creo que esa es la mejor baza que tenemos de que alguien realmente domine el tenis femenino por año bueno fuiste trabajaste mucho ¿cuántos años en la USTA José? bueno yo estuve estaba bueno desde que desde el año 86 89 los dos primeros jugadores que yo empecé a trabajar con ellos fue Pete y Michael Chang los dos jugadores y desde ahí pues siempre he trabajado con la federación americana a excepción de un año aquí y un año allá pero siempre independientemente o sea nunca quise tener un trabajo fijo porque además sé cómo funcionan las federaciones las políticas y normalmente cuando hay política pues el deporte pierde entonces siempre con eso siempre fue bien claro y por esto digo que cuando cuando me ofrecieron eso de la de empezar con Patrick McEnroe lo primero que le dije a Patrick yo digo mira Patrick yo ayudo a los jugadores pero yo yo no quiero nada porque sé cómo funciona eso entonces me aseguró él y me reuní con el presidente y con el presidente entrante y me dijeron entonces bueno hicimos yo me metí más que nada empezando pensando que íbamos a trabajar con los mejores chiquitos y chiquitas que teníamos pero cuando entré no había nada o sea el nivel de entrenadores era bajísimo y no había nada organizado o sea la gente no sabía lo que era absorber o no sabía lo que era saque más uno o sea cosas así entonces lo primero que hice fue pusimos una un teaching and coaching philosophy muy simple que son cosas muy fundamentales que hace todo el mundo o sea no es que inventamos aquí algo increíble y esto lo llevamos por todo el país por todas las secciones perdóname el high performance coaching program perdón el high performance coaching program esto fue esto era parte la filosofía que puse o que pusimos con el high performance coaching program graduamos a 2500 entrenadores yo fui en el 2001 me gradué ok esto fue antes de que nosotros empezamos en el 2008 con Paul López entonces a margen de esto con los campos que hacíamos en las secciones cuando traíamos gente al centro nuestro tocamos como a 10.000 entrenadores más entonces ahí empezó entonces los jugadores los jugadores que nosotros empezamos si yo te digo por ejemplo de las mujeres de las mujeres nosotros trabajamos con el 90 las únicas dos personas que no trabajamos fueron Pinas y Serina las demás o sea Sloan, Steven todos pasaron por los programas nuestros y entonces con los niños lo mismo o sea con con Rally O'Pelka empezamos cuando tenía 9 años 12 años Tony Paul lo mismo pero pero una cuestión interesante con la federación americana es que ellos no quieren que nadie tome crédito por nada entonces nadie 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 supo ni sabe lo que realmente el trabajo que se hizo pero todos estos jugadores y jugadoras como digo el trabajo nuestro era llevar al jugador o a la jugadora hasta un punto y después pues no puedes entrenar a todo el mundo no hay los recursos suficientes y después ponerlos con un equipo lo mejor posible para que sigan su carrera entonces cuando en el 2017 nosotros ponemos cuatro niñas en las finales del US Open cuatro americanas que hacía no sé cuántos miles de años que no pasaban tenemos Francis Tommy Paul Taylor Fritz Raleo Pelka Noah Rubin que ganan todos los slams de juniors más finalista menos Australia que no jugaron o sea French Open campeón y finalista Wimbledon campeón y finalista entonces estos chiquitos lo que dijo Eduardo Infantino el otro día que creo que tiene toda la razón dos cosas una quizá maduran un poco más tarde que en otros países y dos jugador americano no sale lo suficiente y el tenis es un deporte internacional entonces nosotros con este grupo de jugadores y jugadoras desde que yo empecé lo llevábamos a España un mes un mes y medio antes de los juniors de París cuando tenían 14-15 años entonces entrenaban allá jugaban un par de futuros y después jugaban París después jugaban o sea que esto ya nosotros empezamos con la educación y el cambio de cultura de enseguida que empezamos y tuvimos algo de algo de rechazo pero obviamente a medida que los resultados fueron viniendo pues todo eso fue cambiando ahora hay un número altísimo de jugadores americanos en el top 100 el otro día estaba viendo un estudio Estados Unidos cuando un jugador se pone entre los entre 100 y 250 o 100 o 200 ponemos el 50% de esos jugadores se meten entre los 100 primeros que es un porcentaje bien alto pero lo importante es que todo lo que es el coaching education todo mejoró un montón y la tecnología ayuda un montón también porque puedes mandar el mensaje mucho más fácil que no ir en persona todo el tiempo o sea yo yo por ejemplo cuando empecé con esto los campos y esto los hacía los hacía yo con otro par de entrenadores por todas las secciones y la gente a veces me dice oye José es increíble que tú estés aquí con nosotros con los niños de 12 años bueno así fue como conocimos a los 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 perdón tú tú además hacías eh eh un search talent eh scouting bueno sí sí esto duró 7 años que es lo que que es lo que yo me temía ¿sabes? porque yo cuando agarré el trabajo a la oficina eso es un es un es un trabajo de 10 a 12 años tal como está el país entonces a los 7 años ya íbamos bastante avanzados pero a los 7 años empezó el cambio que hablaba que hablaba antes que era lo que yo me temía entonces empezó el cambio ¿cuál fue el cambio? el cambio fue que Patrick se fue ah Patrick Macro se fue un nuevo un nuevo manager ah empezamos a perder entrenadores o sea Jay Berger que era el director perdón Patrick sin entrar en temas él decidió irse o bueno cuando cuando hicieron el centro en Orlando nosotros estamos en Boca claro el centro en Orlando una vez más las cuestiones políticas hicieron una regla que solo podías trabajar full time si estabas si vivías en Orlando entonces obviamente Patrick dijo yo no me voy a no me voy a Orlando y yo tampoco claro y y sobre todo como estaba funcionando estaba funcionando perfectamente entonces eso fue entonces cuando vino ese cambio empezamos a perder entrenadores buenos que tardan años en se tardan años en tratar de ayudar a un entrenador que tiene interés en que vaya mejorando y perdimos al al director de hombres Jay Berger trajeron a trajeron a a un a un a un coach de college de Virginia fue un total un desastre que le fue al año y medio entonces ahí perdimos la sacaron el dinero que hacíamos para los todos los campos con las secciones y se lo dieron a jugadores que ya estaban establecidos entonces perdimos el talent ID department que es cuando empiezas a ojear los niñitos que después ya lo llevas a los empiezas con la con las secciones y después lo llevas a los centros nacionales perdimos el coaching education y de ahí empezó un poquito y ahora los últimos últimos tres años parece que estamos volviendo un poco más a lo que hacíamos antes pero eso un poco o sea a grandes rasgos es un poquito la historia ¿no? Claro y tú por ejemplo a Tommy a Francis a todos estos grandes que ahora son excelentes tenistas los los veías tú tenías la posibilidad de trabajar en cancha directamente totalmente porque yo hacía una cantidad de semanas importantes la hacía donde vivo en Paras Springs y estos chicos venían se quedaban dos o tres semanas y venían varias veces al año y las niñas lo mismo o sea Amanda Anishimova Sloan Madison toda esta gente una vez más esto esto como una vez más como nunca se quiere dar crédito a la federación americana nadie sabe nada claro pero para eso estás acá y entonces entonces con esos chiquitos la razón por la que yo creo que esos chicos juegan bien cuando ellos se perdieron un poco después de los juniors porque bueno eran jovencitos quizás no no estaban no eran suficientemente maduros llega un poco de dinero los agentes etcétera etcétera se perdieron un poco pero yo siempre les he dicho desde el principio y yo soy bastante claro cuando les hablo del tenis y siempre les digo les digo oye pero tú no entiendes que tú eras mejor que ti sepas eras mejor que vosotros eras mejores que esta gente la única diferencia es que ellos han seguido trabajando y vosotros dos años no sabéis no sabéis pasar haciendo nada entonces cuando vino COVID creo que fue un aviso importante que ayudó mucho no solamente a estos chicos sino en general a la gente joven que se toman que a veces a veces en la vida te toman las cosas por you take it for granted ¿no? como se dice en español no sé cómo se dice y entonces creo que no pudieran jugar etcétera etcétera y creo que de ahí han empezado a trabajar todos por eso decía de Francis de Tommy de Riley o sea te lo fíes lo mismo yo los he visto jugar con eran jóvenes y eran mejores que todos estos que estamos hablando y no me queda ninguna duda de que si siguen trabajando o los pueden alcanzar o pueden pasarlos viste a Francis en el último Open lo vi que Wayne Ferreira que es su coach sudafricano que ves tú conoces mucho de tenis te das cuenta cosas que muchos no nos damos cuenta que él está aportando a Francis que él no hacía antes o sea lo más importante o sea lo más importante para jugar al tenis es la capacidad mental que tienes entonces yo creo que Francis está o sea si tú ves la historia de él o sea yo siempre he querido yo recibí una llamada hace un par de semanas de un señor que era el director del Sports Science nuestro que era el que hacía el coaching education y me dijo José tenía razón siempre me yo siempre le decía oye de Francis no os preocupéis porque porque tiene muy buen sentimiento para jugar a su estilo o sea con sus cuestiones técnicas etcétera etcétera pero pero es un chico es un chico que yo no tengo duda que va a jugar bien con respecto a Wayne creo que la mayor la cosa más importante aparte de lo que le ha aportado tenísticamente ha sido esa estabilidad mental o sea esa estabilidad mental que Francis ahora juega los partidos y lo juega lo está empezando a jugar como un profesional se empezando a jugar mantiene su nivel mental estable durante todo partido si ves partidos de hace un año dos años ves que se salía de repente jugaba un juego que no sabía lo que pasaba de repente jugaba un set que no sabía lo que pasaba de repente ahora cada vez eso cada vez es menos ahí se juega un punto de aquí a allí que no toca pero para mí es lo más importante que ha hecho es que realmente Francis ahora es un profesional de tenis cuando debe jugar y juega muy bien anoté dos cosas capacidad mental y sentimiento para jugar capacidad mental es eso ser estable emocionalmente sí o sea cuando los partidos cuando juegas con gente que juega a este nivel no puedes tener baches mentales que aportan malas decisiones puedes perder los puntos igualmente porque lo puedes fallar o el otro tipo te lo puede ganar pero cuando tú cuando tú ayudas al contrario a este nivel entonces las chances de ganar son pocas entonces entonces esas decisiones él ahora está jugando los partidos básicamente todo el partido y antes había unos cortes circuitos que le digo yo que perdía un juego perdía perdía tres juegos perdía y ahora pues es mucho más estable mentalmente está sacando mejor a la derecha la derecha a él le hacían daño cuando le tiraban rápido es algo que yo traté de corregir cuando el tiempo que estuve que no estuve un año y medio con él y traté de corregir pero él no quería oír nada de eso o sea de qué cosa José exactamente él cuando arma a la derecha la cabeza de la raqueta va por debajo de la muñeca así ¿no? sí entonces cuando le tiraban ahora es mucho mejor ahora va mucho más mucho más recta para detrás y entonces cuando si ves partidos de hace un par de años cuando le tiraba rápido ahí se rompía el tiro porque no tenía tiempo de poner la cara de la raqueta entre la pelota entonces esto está mucho mejor también por eso tenía mucha dificultad en devolver está devolviendo mucho mejor porque el gesto es mucho más limpio y mucho más corto entonces esto a Wayne le ha ayudado muchísimo pero una vez más si la cuestión mental todo eso me importa porque la cuestión mental realmente es lo que hace que pueda sostener un nivel alto de competencia y el otro concepto que nombraste es sentimiento para jugar para los que no entienden tengo muchos amigos que les mando saludos que por ahí van a decir ¿qué quiso decir José con eso? bueno el sentimiento no sé si lo puedo explicar pero pero es o sea Francis por ejemplo tiene muy buenas manos él tiene muy buenas manos normalmente cuando está bien puesto las decisiones son correctas la pelota la ve bien y bien o sea el sentimiento que hablábamos antes de jugar un tiro de antelación o de o sea de realmente hago esto hago esto porque quiero hacer esto y si me llega ahí estoy para hacerlo pero si no hay si no hay una razón por la cual yo le pego a la pelota lo que pasa es que yo le pego cierro los ojos cuando la pelota me llega otra vez oye la pelota es aquí ¿qué hago con ella? pero no hay ese sentimiento de jugar de por ejemplo Francis toma muchas pelotas en el aire también cuando cuando tiene apurado a hacer lo mismo o sea todo eso todo eso se puede mejorar pero cuanto mejor sentimiento tienes más rápido es el progreso y más grande es el progreso muy claro José no sé si si no no bueno por lo menos a mí me quedó claro después que lo escuchen varias veces Kirios para ir cerrando te agradezco tu tiempo Kirios que estuvo de moda en el verano final de Wimbledon ahora hizo un US Open donde ojo ya se nombraba que podía ganar o llegar a la final ya tenía más presiones sobre sus hombros porque había tenido una campaña bastante buena en el verano americano ¿llegó a su límite o le das todavía un crédito porque además quiero preguntarte añadido veo muchos niños en las academias tratando de jugar como él y además de portarse como él bueno una de más o sea Kirios va a llegar donde Kirios quiere llegar o sea obviamente el mayor no tiene nada que ver con su tenis o sea el tipo juega un montón con el César que puede jugar hasta que tenga 50 años si quiere pero lo único es puede puede encontrar una estabilidad mental que le permita sostener un gran slam entero o sea cuando hay dificultades porque obviamente cuando él tiene más problemas es cuando hay dificultades entonces es un caso muy interesante es un caso muy interesante porque si tú me dices oye José si tú entras a Kirios oye ¿cómo lo harías? eso te iba a preguntar o sea yo totalmente me despreocuparía totalmente de principio me despreocupo de su juego su juego no me interesa nada solo que me interesa su mente y entonces y entonces vamos a voy a empezar por ejemplo por por hacerle una pregunta que se la he hecho a todos los jugadores que he trabajado siempre que es ¿dónde quieres llegar con tu tenis? y y cualquier respuesta es buena si él me dice oye José mira ¿sabes qué? yo quiero jugar oye y quiero jugar y jugar bien y ganar plata y bueno y oye y tengo una vida increíble yo le digo oye perfecto o sea para eso no me necesitas a mí pero perfecto por otro lado si él te dice no José yo quiero jugar y quiero ver lo mejor que puedo jugar entonces con esa respuesta ahí empieza la responsabilidad porque con esa respuesta viene viene la disciplina que que trae el poder conseguir esas esas metas entonces como como he dicho antes yo para mí la conversación con él que es la que he tenido con todos los jugadores que he trabajado antes de pegar una pelota yo quiero saber dónde está realmente y entendiendo de que aunque él me dice aunque él diga José ¿sabes qué? yo quiero verlo porque hay gente que tiene el deseo y a lo mejor él lo tiene pero también tienen unos demonios dentro que no dejan que ese deseo salga entonces es una cuestión psicológica muy importante yo no soy psicólogo pero más que nada por lo que es una cuestión muy interesante que a mí me fascina sinceramente porque creo que es por donde empieza todo entonces entonces a mí me encantaría sentarme con Kirigio dos horas y hablar con él y hablar de y a ver te digo de verdad te lo preguntaría en privado también y él no tiene entrenador dice que no le importa no le interesa va con el fisio pues él dice yo sé lo que tengo que hacer en la cancha no 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 lo llamarías y decir mira o sea yo nunca he llamado a un jugador para trabajar con él o sea y creo que si quieren trabajar conmigo me van a llamar si no si no me llaman pero pero creo que es una forma de ¿cómo se dice? en español to deflect deflect responsibility cuando él dice esto de que no le hizo entrenador pero después los putea al box cuando dice no me dices nada no me dices que haga esto o sea es una forma de de sacar responsabilidad de lo que mente viene con ahí con esas con esas charlas y con eso conocer al individuo porque a lo mejor el chico quiere jugar pero como digo igual tiene tiene unas cuestiones en el estómago que no que no le que no le permiten y si no tiene el deseo entonces no pasa nada entonces José agradeciéndote y para cerrar el tenis europeo está evidentemente dominando el mundo ¿no? con los va a cambiar eso Estados Unidos va a poner otra vez su diente o porque Sudamérica se está quedando muy lejos ¿eh? Sí o sea no no parece en un futuro muy 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 cercano sinceramente yo yo tengo mucha fe tengo mucha fe en un en un grupo de jugadores americanos que creo que se siguen en la línea que están de comprometimiento de trabajo una vez más yo los he visto jugar con esos jugadores que hemos hablado antes y eran mejores y creo que tienen la habilidad para jugar con ellos y ganarles si van a seguir haciendo lo que es necesario no lo sé pero de todas formas creo que los los europeos en general en general tienen un poco de ventaja en términos de las las estructuras que tienen y cómo entrenan a la gente o sea son bastante más conscientes de lo que es importante para jugar no sé cómo explicarlo eso pero por ejemplo tú nosotros cuando llevamos a estos chicos a España que lo llevamos a BTT que es Francis es bien amigo mío y bueno y nunca les nunca les hablaban de técnica o sea nunca les decían oye no la raqueta pasa para acá arriba bueno aquí en Estados Unidos es de lo que se habla más allá era más que nada te enseñan a moverte que es lo más importante y donde y donde va la pelota cuando te mueves los porcentajes mejores que tienes y después de ahí ya te arman todo y creo que los europeos ahí todavía todavía están por delante nuestro o sea acá consideras que se enseña mucha técnica demasiado técnica para mí sí o sea una vez más demasiada técnica en todo o sea en general yo te decía si tú te comentaba antes si yo estoy trabajando con un niño y me dice no es que el niño este o esta niña como se dice no cruza la pierna dos en crossover ¿sabes? cuando se recupera bueno posiblemente sin decirle una palabra yo le voy a hacer que haga crossover mientras que muchas veces muchas veces es poco parálisis por análisis o sea o sea por ejemplo tú puedes decir a un jugador oye mira la raqueta te la tienes para atrás pero está cinco grados más abajo o sea yo soy muy simplista cuando enseño y como te decía antes trato de trato de que de sacar la respuesta del jugador antes de decírselo porque si ellos si tú sacas la respuesta del jugador antes de decírselo no tienes que decírselo más porque lo saben pero y yo normalmente si corrijo corrijo una vez o corrijo dos veces y la tercera vez pregunto Johnny ¿qué crees de esto? y la primera vez te miran con unos ojos así ¿no? porque están acostumbrados a que siempre les da la respuesta mira perdón José ahí te dicen en inglés it is better to let the kids use instincts instead not to try to correct too much o sea si quieres si quieres dilo en inglés en atención al señor gracias if I can make the players do what I want him to do without putting him in situations then if he does it right that's something that he owns si yo no me responsable por el informe si yo no me responsable por el informe que me ha dado o her entonces no me importa si yo normalmente hago una corrección si John o Paddy this ball from here this is your best option y si él o sí makes el mismo mistake again I'm going to explain it again pero el tercer time I'm not going to correct him I'm going to ask them and then once if they don't know the next time that's going to stay on their mind that hey he's going to ask me if I do this and if I don't do it so everything it's a psychological deal that you want to play with the players but once again if you look at Leiber Roswell all the old players the instruction wasn't like that I mean you recover because you had to get some place in a hurry and the only way to get there in a hurry is running and the only way to run is to cross over and start running it's not to shuffle five times and start running afterwards so if you put them in situations in all different places and make it fun and make it everything I think they'll learn better and they'll learn faster perfecto José y para de verdad te dejo ahora pero quiero que me digas te lo pregunté privado lo del open stance ¿te acuerdas? acá después de ver King Richards everybody next day were on the court yelling shooting the kids open stance open stance ¿cuál es tu posición del open stance? no no o sea para mí es un tiro increíble que tal como se juega al tenis hoy tienes que tener porque el open stance es para salvar tiempo o sea se te tira un tiro un tiro al revés o a la derecha rapidísimo no tienes tiempo de poner la pierna adelante porque se te quedan bloqueadas las caderas entonces lo que yo creo es que se abusa del open stance o sea si tú miras por ejemplo jugadores que con el open stance con el open stance si estás si la pelota está delante tuyo que no estás yendo para uno de los costados si abusas del open stance normalmente la energía del open stance casi siempre viene para viene a través del cuerpo obviamente entonces entonces cuando la pelota está si vemos al caras o vemos a jugadores así el semi open stance para mí es el golpe más agresivo que hay desde el fondo de la cancha porque el semi open stance no solamente es tremendamente agresivo sino que te permite también ir para adelante mientras que el open stance no puede ser para adelante es un tiro es un tiro y te tienes que quedar ahí entonces con el semi open es un tiro y puedes pasar la cadera derecha si quieres seguir para adelante entonces yo creo que es total 100% necesario pero creo que es importante es importante explicar al jugador las situaciones y también la otra cuestión con el open stance es que cuando cuando la pelota está medianamente cerca de ti y y es un open stance completo entonces tienes que tener muy buen giro de hombros y de caderas que si no si no lo tienes fuerza suficiente entonces una vez más para mí personalmente si tengo tiempo si tengo tiempo suficiente el semi open stance es un tiro que que es el que se utiliza más si ves a si ves a alcalá lo hace increíble o sea o sea pero cuando le tiras abierto a la derecha o abierto al revés se abre y eso el open stance backhand José también también hay que trabajarlo totalmente totalmente o sea una vez más si si tienes que poner te salva tiempo para mí es cuestión de tiempo solamente o sea si si yo puedo sacar la pierna izquierda con buen apoyo y contrarrestar ese tiro en vez de en vez de poner el paso dar el paso pegar y tener que abrirme otra vez entonces estoy malgastando un paso o dos pasos que me va a hacer que me quede que me quede que me quede que me quede quedando detrás en el punto con la posición entonces es cuestión de tiempo pero que se tiene que trabajar seguro lo único es con los niños jovencitos creo que hay que tener un poquito de cuidado porque están todavía todavía se están formando y es un tiro que necesitas un buen soporte muscular y la volea no ha cambiado no José la técnica digo eso siempre no firme no la volea la razón por la cual la gente no volea más es porque no tiene el esquilo o sea no pasa suficientemente el tiempo en la red o sea no es porque pero la volea es por ejemplo el tiro más sencillo que hay pero tienes que conocerlo tienes que estar allá como cubriendo la red es lo mismo para cubrir bien la red te tienes que haber equivocado un millón de veces y tienes que haber fallado un millón de voleas y de ahí te viene el sentimiento de cómo cubrir la red bueno José un espectacular te agradezco otro curso que has dado y muy amable gracias a ti y espero realmente que bueno que hayas si te quedó algo que te gustaría decir adelante y bueno no no solamente que el tenis es un deporte increíble es un deporte muy parecido a la vida que son que esa base son decisiones o sea cuando juegas y la vida es lo mismo si tomas buenas decisiones pues las chances de que te salga bien son bastante buenas y no pues es al revés o sea que es un deporte increíble y yo soy sinceramente muy agradecido al tenis porque me ha dado me ha dado toda la vida o sea que a seguir jugando y a seguir divirtiéndose que es lo más importante exacto y acá el college que también no hablamos de eso pero está la posibilidad de los chicos de ir a la universidad totalmente en Estados Unidos los el 99 punto o algo por 100 van a la escuela van a la universidad y es un vehículo obviamente importantísimo porque si vemos que las chances de llegar a jugar tenis profesional son muy muy pequeñas y la vida pues es larga entonces a no ser que sea algo muy claro muy claro pues creo que creo que la universidad es una salida excepcional bueno dicen de perdón para Alex de Los Ángeles dice si tienes un libro escrito te pregunto no pero pero me han me han me han venido varias gentes a a hacer esto no estoy muy convencido que quiero escribir un libro pero me encanta hablar de tenis y cualquier cualquiera que esté oyendo el programa este tuyo Daniel hay mucha gente me pueden contactar en cualquier momento me encanta el tenis pero de momento el libro lo tengo aparcado bueno pero has escrito has escrito artículos aunque sea para encontrar algunos sí muy pocos muy pocos tienes videos para que vean videos tuyos en youtube algunos sí algunos sí no soy muy buen escritor y sinceramente me gusta más me gusta más la cuestión directa con la gente entonces lo que he hecho bastantes veces cuando estaba cuando trabajaba es que había entrenadores que venían cuando trabajaba con gente venían y pasaban una semana conmigo entonces veía cómo entrenábamos y los incluía y bien divertido o sea que al que le gusta el tenis es amigo mío para empezar bueno yo espero que me tengas en la lista a ti a ti te gusta el tenis ya lo veo bueno y no mira te dejo acá de verdad dame los tres más grandes hombres y mujeres tenistas que has visto en tu vida es difícil para mí es difícil pero te nombro algunos de los que a mí han dejado me y a mí obviamente los tres monstruos estos que hay después Leiber lo mismo después para mí Mackenor fue un genio también pero cómo me voy a olvidar de Sampras o me voy a olvidar o sea si vas por récord obviamente esos tres Roger y Rafa y Novak están por encima de todos pero además para mí es difícil de decir tres creo que lo puedes llegar a seis o siete u ocho los que quieran y mujeres a mujeres obviamente tienes a Steffi Graf tienes a Serena tienes a Mónica Seles ¿quién más hay por ahí? ¿quién más hay por ahí? Steffi Graf Mónica Seles Serena ¿quién más hay por ahí? ¿y sabes que tú? ¿algunas de las belgas las pondrías o no? Clijsters o Henning sí totalmente no totalmente pero eso te digo o sea se me hace difícil porque mi memoria tampoco funciona tan bien ya y si me dejo alguien aquí se va a enfadar pero ¿sabes quién tuvo un impacto importante en el mundo del tenis? fue Gabriel Sabatini tuvo muy buen impacto el tenis o sea no sé no sé por qué se salió totalmente del tenis pero yo me acuerdo me acuerdo en mis años que ella tuvo un impacto muy importante en el tenis bueno ahí Alberto te dice que hablamos de Tina Bratilova oh no bueno imagínate imagínate como digo es difícil cuando te dicen quiénes son los mejores de la historia pues obviamente tienes que ir por récord para mí o sea si alguien gana mucho más slums que pues independientemente de la época pero si no es dificilísimo porque las épocas son diferentes la conveniencia es diferente pero los campeones son campeones en todas las épocas fantástico y tú fuiste un campeón una vez más gracias José te mando un gran abrazo y estemos siempre en contacto gracias te voy a seguir molestando para aprender pero en privado anytime los americanos bueno gracias José un gran abrazo y gracias a todos abrazo enorme bendiciones adiós adiós